La Fiscalía General de la República presentó a los tribunales el dictamen de acusación contra el expresidente de la República, Mauricio Funes, y 31 personas más por el caso saqueo público. El Ministerio Público alega que Funes creó una sofisticada red para supuestamente malversar más de 351 millones de dólares de los gastos reservados de casa presidencial. Esta organización, liderada por el señor Carlos Mauricio Funes Cartagena, quien tenía el dominio principal del hecho, vivían tanto él, su familia, incluso hasta sus mascotas de una forma ostentosa. Por ejemplo, dentro de esta investigación que hemos fortalecido en los últimos seis meses, hemos encontrado facturas a nombre del señor Mauricio Funes Cartagena, en donde en un solo día, por ejemplo, compró cinco relojes y los pagó en efectivos, estamos hablando de 65 mil dólares pagados en efectivo, estamos hablando de otro tipo de joyas que también compraba en efectivo, en un periodo corto, por ejemplo, de cuatro meses gastó un poco más de 129 mil dólares solo en ese tipo de accesorios. Por ejemplo, las mascotas que tenía, particularmente perros, pues en un periodo determinado gastó un poco más de 149 mil dólares que se pagaba incluso para que estos animales saliesen a desestresarse, a pasearlos y dependiendo del tipo de paseo que le realizaban, así se pagaba hasta 1.200 dólares semanales solo por realizar el paseo a estas mascotas. También en los registros que hicimos en esas viviendas hemos encontrado muchos artículos, zapatos, más de 30 pares de zapatos de marcas muy reconocidas, también en el tema de gimnasio, estamos hablando también de otro tipo de bebidas embriagantes, incluso de costos sumamente altos, una vida demasiado ostentosa que no coincide con los ingresos que esta persona tenía. El expresidente tiene cinco órdenes de captura acumuladas por los casos de saqueo público, corruptela, reporte de operaciones sospechosas, chaparral y evasión de impuestos. La Fiscalía espera que Funes enfrente la justicia a pesar de conocerse recientemente su nacionalización como nicaragüense. Este es un informe de la prensagrafica.com.